Antes de entrar, los ladrones intentan averiguar todo lo que puedan. Si tienes un sistema de alarma, qué tipo de puertas y ventanas tienes, si tienes un perro, etc. En caso de que te sientas incómodo por las preguntas raras que un extraño te hace, menciona con naturalidad que acabas de instalar un sistema de alarma súper caro. Que tu perro está loco y que tu pareja es policía. Ah, y que tu madre es subdirectora de la prisión más cercana. Presta atención cuando alguien tome fotos de tu casa o tu auto. Tal vez lo haga discretamente, como fingiendo que se está tomando una selfie o hablando por teléfono mientras fotografía tus cosas. Si no confías en ese fotógrafo sospechoso, mantén la calma. Explícale que no quieres que siga haciendo eso y que se trata de tu propiedad privada. Los malhechores también pueden provocar un accidente para hacer que salgas de tu casa. Un empleado de servicios públicos falso podría decirte que hay una fuga de agua o de gas. Sales de tu hogar unos minutos y ya es demasiado tarde. Un ladrón con experiencia puede obtener lo que quiere en tan solo 90 segundos. Siempre comprueba la identidad de los extraños que aparecen de esta manera. Llama a la empresa de servicios. Si ves una calcomanía o pintura en tu puerta, ten cuidado. Claro, a veces son una pequeña molestia, pero también pueden ser señal de que alguien quiere dejar una marca en tu casa y destacarla del resto. Deshazte de eso en cuanto puedas. Los ladrones pueden dejar señales. Y tú también. Para averiguar si un visitante inesperado registró tu casa, deja galletas bajo el tapete de bienvenida. Si alguien se acerca a ver dónde estás, las aplastará. ¡Qué truco tan crocante! Suena el timbre. Vas a ver y no hay nadie. Antes de que vuelvas a culpar a tus vecinos bromistas, considera esto. Tal vez alguien intenta averiguar si estás en casa. Lo mismo ocurre con esas llamadas extrañas donde nadie responde. Si es que sigues teniendo un teléfono fijo, claro. Hablando de eso, no abras la puerta a cada vez que oyes ruidos afuera. Primero revisa quién está al otro lado. Si dicen que son de una empresa de servicios públicos o algo similar, pide una identificación y llama a la compañía para asegurarte. Incluso si tienes un timbre con cámara, cualquiera puede comprar un uniforme en estos días. No te dejes llevar por las apariencias. Un volante o anuncio debajo del tapete de bienvenida también puede indicar que tu casa está en la mira. Si sigue ahí al día siguiente, los ladrones creerán que no hay nadie en tu casa. Cualquier persona que encuentre volantes con anuncios se deshará de ello, ¿cierto? Hablando de anuncios, a veces nos da pereza levantarlos o simplemente estamos distraídos. Pero demasiado correo en el buzón o una pila de periódicos viejos en la entrada transmiten un mensaje muy claro. El dueño no está y no regresará por un tiempo. Si realmente estás de viaje, no olvides suspender la entrega de correo. Ten cuidado cuando vendas tu auto o algún otro objeto valioso. Borra los anuncios en cuanto lo hayas vendido. Muchos ladrones llaman fingiendo interés y te preguntan si aún lo tienes. Al responder, no, ya lo vendí, les hace saber que acabas de conseguir mucho dinero, por más que ya lo hayas gastado. Tal vez quieran entrar a tu casa para asegurarse. Ocúpate de tener los arbustos bien podados y el césped corto y ordenado. En primer lugar, los demás sabrán que estás en casa y que te ocupas de los quehaceres domésticos. Y en segundo lugar, los arbustos tupidos son grandes escondites para los intrusos. Si te vas de vacaciones, pídele a alguien que se ocupe de tu jardín. A la hora de esconder objetos de valor, recuerda, la cocina, el baño y el cuarto de los niños suelen ser los lugares menos interesantes para los intrusos. Puedes hacer un corte en una botella vacía de shampoo, meter tus joyas o tu dinero extra dentro y esconderlos a plena vista. Las macetas también son grandes escondites. Llena tu hogar con plantas de interior. ¿A quién se le ocurriría revisar ahí? ¿Y quién revisaría cada planta? Recuerda que los malhechores pueden seguirte en redes sociales. Una inocente publicación en Facebook como Me voy de vacaciones. Nos vemos en una semana. O el amanecer en Vale. No quiero irme. Hará que los malos sepan que no hay nadie en casa. Mantén tu cuenta en privado y no compartas información de más sobre tus vacaciones, tus grandes compras o los regalos caros que has recibido. Tu basura dice mucho sobre ti. Las cajas vacías de una nueva pantalla plana, una computadora, un electrodoméstico, una consola de videojuegos. Todo esto indica que tienes objetos de valor y dinero para gastar. También revisa los papeles que tiras. Tu nombre, fecha de nacimiento, número de seguridad social, pasaporte o número de tarjeta de crédito pueden terminar en las manos equivocadas. No hay mejor sistema de alarma que un perro. No tiene por qué ser un Rottweiler o un pastor alemán. Los perros que ladran llaman la atención, lo que aumenta tus chances de que el ladrón sea visto por los vecinos y capturado. Si estás listo para esa responsabilidad y para un suministro ilimitado de amor y lealtad, adopta un perrito. También puedes instalar cámaras de seguridad falsas en tu casa. Los ladrones se espantarán con solo verlas. Lo mismo ocurre con las calcomanías de las empresas de seguridad en las ventanas. La iluminación de exteriores es obligatoria y mejor aún cuando se activa con el movimiento. Si descubres que las bombillas de afuera se apagan todo el tiempo, ten cuidado. Llama a un electricista para que las revise. Si no hay ningún problema, podría haber alguien intentando no ser visto en medio de la oscuridad. Cuando salgas un ratito, deja las luces de interior encendidas, pero no todo el tiempo. Un hogar oscuro y un hogar constantemente iluminado indican lo mismo. No hay nadie en casa. Consigue un temporizador que imite tus horarios normales. Las luces se encenderán mientras trabajas y se apagarán por las noches. También puedes vincularlo con la televisión y el equipo de sonido. No dejes llaves de repuesto bajo el tapete de la entrada, en una maceta de afuera o bajo la roca del jardín. Si en este momento estás pensando, vaya, qué lugares tan predecibles. Entenderás que los ladrones piensan lo mismo. Sin duda revisarán esos lugares. ¿Tienes ese pequeño tazón cerca de la puerta principal donde dejas la billetera, las llaves y el reloj al llegar a la casa? Muchos de nosotros hacemos lo mismo, y los ladrones lo saben. Pueden ingresar por la puerta principal y tomar los objetos de ese tazón. Les facilitarás muchísimo el trabajo. Conoce tu vecindario. Las estadísticas demuestran que hay menos robos en las zonas donde los vecinos se conocen entre sí. Las caras nuevas pueden ser personas que se perdieron, que acaban de mudarse o que no traman nada bueno. Recuerda quiénes están afuera y con qué frecuencia. Si alguien se comporta de manera sospechosa, vigila sus alrededores o intenta cubrirse la cara. Ten cuidado. Colabora con el vecindario si ves a un extraño llamando a todas las puertas o revisando las cerraduras. En primer lugar, toma una foto para tener evidencia concreta. Pero hazlo disimuladamente. Si el extraño no se va y sigue haciendo lo mismo, considera llamar a la policía. Conocer a tus vecinos es sinónimo de tener a alguien que puede darle vida a tu hogar cuando tú no estás. Si confías lo suficiente en tu amigo de al lado, dale las llaves de tu casa. Pídele que revise tu correo, que quite la nieve de la entrada, sobre todo en invierno, que riegue las plantas y otras cosas como esas. Ten un registro detallado de todos tus objetos de valor. No olvides fotocopiar los documentos esenciales. Es mejor que tenerlos en una nube. Los documentos son valiosos para los ladrones porque pueden usarse para robar identidades. Si tu llave se atascó en el picaporte o tuviste problemas al abrir la puerta, podrías estar ante otra señal de que tu casa está en la mira. Será mejor que cambies las cerraduras. Tal vez alguien haya intentado entrar. Sí, los gastos inesperados son molestos, pero la seguridad es lo primero. Si aprendiste algo nuevo hoy, deja un me gusta a este video y compártelo con un amigo. Y aquí tienes otros videos que de seguro disfrutarás. Simplemente haz clic en el de la izquierda o la derecha. Quédate en el lado genial de la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!